Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na Historia de la frontera Vestidas de marihuana Historia de contrabando Amor imposible Donde reina el llanto Destinos que nos eligen, vidas prisioneras de allí donde nacen Estaba Doña Rogelia en el altar aquella mañana Un pueblo en mitad del desierto, por donde no pasa un alma Todos vestidos de gala, armados con rifles, pistolas y balas Todos pendientes del novio que ya era la hora y no regresaba ¡Dice! Na, 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 na ¡Vamos! Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Hacía 48 horas que el novio se había marchado Carro color naranja, bien escondida la marihuana Fueron a hacer una entrega al ladito de la frontera Donde un chivazo le dijo a la policía que allí le esperara De pronto se armó el tiroteo, las balas dieron en su cara Un hoyo en mitad del desierto, el novio al pozo, aquí no pasó nada ¡Pesolo! Ahora es aquel policía el que va vendiendo la marihuana ¡Dos! Na, 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 na Na, 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 na ¡Nos cruzamos! Na, 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 na Na, 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 na ¡Cuánta miseria! ¡Miseria humana! ¡Cuánta injusticia por ser ilegal la marihuana! ¡Cuánta miseria! ¡Miseria humana! ¡Cuánta injusticia por ser ilegal la marihuana! Y estaba doña Rogelia Vestida con traje de gala La boda fue un fracaso Del novio no se supo nada Y estaba doña Rogelia Vestida con traje de gala La boda fue un fracaso Del novio no se supo nada Del novio no se supo nada Del novio no se supo ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito Lindo los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito Lindo los corazones ¡Ay, lindo los corazones! ¡Ay, lindos los corazones! ¡Corazones!